Solo cinco años, quien murió baleado mientras se encontraba en su casa, todo esto en la comuna de Padre Hurtado. Max Frick tiene todos los antecedentes. Max. ¿Cómo estás, Max? Hola, ¿cómo están, Pati y Toti? Sí, un hecho realmente desgarrador y que da cuenta de una doble balacera que ocurre en la comuna de Padre Hurtado. Cerca de las 20 horas, en el pasaje Violeta Parra, una familia se encontraba dentro de su domicilio y afuera tenían su vehículo. En este estaba una persona que no reside en ese lugar, pero que va permanentemente hasta allá, que es el padre de este menor, de Anthony. Y él sufre este ataque cerca de las 20 horas. Pasa un vehículo, según describen testigos de color rojo, un vehículo guía, desde el cual percutan varios disparos hacia la camioneta de esta víctima. Él entra al domicilio y es en ese contexto que las personas que estaban dentro de esta casa salen para ver lo que estaba ocurriendo. Entonces, en ese contexto que el auto se devuelve y este sujeto realiza nuevamente un segundo ataque, una serie de disparos que, esta vez, lamentablemente, terminan hiriendo mortalmente. Este menor de 5 años le llega un disparo en el abdomen. También le suenan a su abuelo, de 52 años, quien recibe un disparo en la cabeza. Y además, accidentalmente, a un vecino de la casa de al lado, quien recibe un disparo en su tobillo. Tras esto, este sujeto, que por lo menos la familia lo tendría plenamente identificado y entregó esos antecedentes a la policía, huye del lugar para darse a la fuga y, de esta forma, no se conoce hasta el día de hoy su paradero. La familia rápidamente solicita ayuda, llega carabineros hasta el lugar, trasladan a este menor hasta el sapu de Santa Rosa de Chena, en Padre Hurtado. Pero, lamentablemente, la lesión era de tal gravedad que este niño termina perdiendo la vida en ese lugar. Su abuelo, de 52 años, está extremadamente grave en la posta central, con un diagnóstico reservado. Él recibió un disparo en su cabeza. Por lo tanto, se espera que las próximas horas sean fundamentales para saber cuál va a ser su evolución, su estado es crítico. Bueno, conversamos con la familia, esta familia de Padre Hurtado, que nos decían que, la verdad, ellos saben quién es la persona que los atacó. Es un delincuente que, permanentemente, siembra el terror en ese pasaje. Violeta Parra, en la comuna de Padre Hurtado, no saben por qué las autoridades no lo han detenido. Permanentemente se pasea con armas, nos decía la abuela de esta víctima y expareja de esta persona que está gravemente herida en la exposta central. Que, ¿saben quién es? Tiene un apodo bastante particular. Y esperan que esta investigación que está encabezando la Fiscalía ECO, que es el equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, pueda dirigir esta investigación de forma rápido para que la brigada de homicidios que está encargando las primeras diligencias pueda dar con el paradero de este sujeto. Vamos a escuchar declaraciones de la abuela de este menor de tan solo 5 años que falleció, producto de esta balacera, y además de una prima de este menor. Estaba dentro del vehículo, sí, andaba él, hizo polola y unos gallos encapuchados. ¿Usted está a este sujeto que le dicen en lechuga? Sí, en lechuga. Es que mi hijo nunca ha tenido nada con él, sí, solamente porque parece que, no sé, la envidia. Usted sabe que mi hijo no se mete con nadie, es tranquilo, y la gente, el hueón, le tiene mala. O sea, él le disparó a su hijo. Sí. Y accidentalmente le da la abuela a su hijo. Sí, pues. Aquí, que todos en el pasaje saben qué fue, pero la gente no quiere meterse en nada. ¿Esta persona había llamado antes también? Tienen miedo, porque siempre viene a molestar aquí al pasaje. Siempre se le vio armado. Claro, y viene con armas y puras cosas. Eran como 17 disparos ya de todos los que tiró después. ¿Por qué? A la camioneta. Que haga justicia. ¿Cómo va a matar a un niño de cinco años? Un niño que no tiene culpa de nada, nadie tiene la culpa aquí, no sé por qué el gallo, no sé. No sé, no tengo palabras. Aquí en este pasaje siempre pasan cosas. La policía nunca viene. Problemas con la gente, pelea. Es súper importante saber, nos estamos mostrando tu rostro, no queremos decir tu identidad. ¿Ustedes han recibido como familia amenazas? Sí, pues la gente pasa aquí y grita cosas. ¿A ustedes, como familia? ¿Qué tipo de cosas les gritan? Gritan, porque las cosas que se gritan en los ajustes de cuentas, como dicen ustedes. La policía no viene. Ayer mismo cuando pasó esto, la policía nunca llegó. Bueno, Max, el subsecretario Monsalve también dijo que esto, aseguró que esto se dio en un contexto de lucha de bandas rivales, un ajuste de cuentas. Los vecinos también han denunciado esto en varias oportunidades. De hecho, escalando un poco este tema, es lo que hoy día tiene a varios alcaldes enfrascados en este tema de la ofensiva por la seguridad, de contratar seguridad extra para sus comunas porque saben que las policías no dan abasto a los distintos barrios porque efectivamente muchos de ellos están tomados por bandas de delincuentes. En este caso puntual, Max, no sé si la familia tiene alguna hipótesis, alguna idea de por qué los habrían atacado de esta manera tan brutal. No, dicen que no saben, dicen que hay una suerte de envidia desde esta persona que dispara. En múltiples ocasiones, dice la abuela de este menor, cerca de 17 disparos fueron los que ella escuchó, por lo menos desde el interior de la casa y ya posteriormente cuando sale, se encuentra con este panorama desolador, su expareja, que es también abuelo del menor fallecido, gravemente herido con un disparo en la cabeza, su nieto con un disparo en el abdomen y este vecino también baleado en una pierna. Dicen que no saben por qué se podría haber suscitado este conflicto, que nunca hubo una pelea puntual entre su hijo y el sujeto a cual apuntan ellos como el autor de los disparos. Por eso creen que esto se puede dar por un tema de envidia. No ha especificado, Humberto, el subsecretario, que sea pelea entre bandas rivales. Sí dijo que era un ajuste de cuentas, eso lo dijo claramente en una actividad que tuvo esta mañana en la Brigada de Homicidios Metropolitano, ubicada en la comuna de Ñuñoa, en donde se reunieron autoridades de gobierno con distintos jefes de la PDI para ver cómo va esta investigación, cómo van surgiendo pruebas que puedan dar cuenta de que efectivamente este sujeto sindicado por la familia sea el autor de los disparos. Lo cierto es que anoche se constituyó en ese lugar Carabineros como primera policía que llegó ahí y logró tomar algunas declaraciones. Por eso que se hace hincapié en que hay un sujeto que estaría por lo menos individualizado por la familia. Vamos a escuchar declaraciones precisamente de Carabineros y también del fiscal Gamal Mazú que a grueso modo contaron un poco en qué consistió este doble ataque a esta casa que lamentablemente termina con este niño de 5 años fallecido. Cuando un vehículo se aproxima a un domicilio efectúa una cantidad indeterminada de disparos y resultan tres lesionados. Lamentablemente a las 21 horas se constata la muerte del menor de 5 años en el CESFAM de acá de Santa Rosa y desde el momento 1 Carabineros despliega apoyo a la familia con el traslado del abuelo hacia la Mutual de Santiago. Asimismo COP y GOPE nos cooperan acá con el tema de también darle seguridad a la población, a la comunidad. Sí, hay evidencia balística, están trabajando los peritos de la CRIM en este momento con los oficiales de la brigada de homicidios. También hay personal del equipo ECO, analista, abogado asistente y personal del URABIT trabajando también con las víctimas. Preliminarmente las diligencias que hemos realizado, el grupo, el núcleo familiar se asomó y al asomarse recibe un impacto el niño que resulta fallecido y dos adultos. Ahora, Max, sobre este presunto responsable a quien la familia se indica como el que estaría detrás de los disparos, ¿qué se sabe sobre él? Tú decías que se le conoce en el sector por estar amedrentando a los vecinos, que permanentemente se paseaba con armas, ¿por qué razón no estaba enfrentando algún proceso judicial? ¿Se conoce más al respecto? Sí, este sujeto habría vivido en ese pasaje en algún momento, habría sido una persona que lamentablemente no tenía un buen vivir y tenía conflictos permanentes con los vecinos. Algunos incluso los indicaban como una persona que vendía droga en el sector. Bueno, él aparentemente lo expulsaron de ese lugar y él volvió el día de ayer de esta forma bastante violenta, realizando disparos en contra de esta familia, de esta casa. No se sabe puntualmente por qué en contra del padre de este menor de 5 años que finalmente se salva de este ataque, porque el hecho ocurre, se podría decir, con dos circunstancias distintas. La primera, cuando pasa este vehículo de color rojo con este sujeto que es identificado por la familia y balea el vehículo del padre de este menor. Ese es el primer hecho. El padre se salva de este ataque milagrosamente, el vehículo tiene una serie de disparos, una decena de disparos, y se refugia en la casa. Y es en ese contexto que la familia sale a ver lo que está ocurriendo, entre ellos, lamentablemente, este menor de edad y también el padre de este sujeto. Y son ellos dos quienes son alcanzados por estos disparos. Es por esto que la brigada de homicidios trató de recopilar toda la información relevante que hubiera ahí junto a la CRIM, que es el laboratorio de criminalística. Levantaron las evidencias balísticas para poderlas cotejar en un futuro con algún arma que se pueda recuperar en ese contexto. Hay peritajes que se están desarrollando. Seguramente la identidad de este sujeto está siendo corroborada por la PDI para ver si es él el autor de esta agresión. Vamos a escuchar lo que dijo la familia de este menor fallecido anoche y también vecinos de este sector de la comuna de Padre Hurtado. Porque han muerto muchas personas e inocentes. Y ese hombre no tiene que quedar así, esto tiene que quedar impune, esto tiene que seguir. Porque a mi papá también murió por lo mismo, le hicieron lo mismo. Acá otro matrimonio pasó lo mismo y ahora, mire, un pequeño. Y ese hombre no tiene que existir, tiene que haber la pena máxima. Porque ya es mucho daño que ha hecho. Los otros, mire, un hombre que no es de aquí del pasaje, es un hombre de fuera que viene a hacer daño aquí a este pasaje. Todo estaba trabajando en mi pega yo y cuando me dijeron para acá me dijeron que han matado a la guaguita chiquitita de mi familia. Papá del niño le he pegado unos balazos en la cara igual y lo único que quiero yo ahora es que se haga justicia, no más contra ese hombre, porque por último él tiene que haber invitado a una persona a pelear, no sé, pero fue Fome lo que hizo a él le he pegado un balazo a un cabrón chico que está recién creciendo. Aquí hay como 10 niños chicos que juegan en la calle, en este pasaje. Siempre, siempre están aquí los 10 niños chicos y por aquí pasan a 80, 70 kilómetros por hora los vehículos para allá. Todo el tiempo tirando balazos, gritando improperios. Estamos aburridos de esto, nosotros ya queremos irnos de acá. Pasó que murió un niño o chico de 5 años, independiente de lo que sea, pero pasó. ¿Y dónde están las autoridades? Aquí, recién aparecieron ahora. ¿Por qué? Porque murió un niño. ¿Cuál es su lado? Todos saben quién fue. ¿El lechuga le dicen al sujeto? Ya, ahí no. Ok. Max, y respecto al tema que nombré recién el vecino, es importante, ¿la autoridad se ve allá protección especial de carabineros? ¿Hay un refuerzo policial después de lo que ocurrió ayer la noche o no? Sí, nosotros lo vimos con Nelson González cuando llegamos hasta este domicilio ubicado ahí en Pasaje Violeta Parra. Por lo menos presencia permanente de carabineros realizando rondas en el sector y también de personal de seguridad municipal de la propia comuna que pasaban en sus camionetas de seguridad municipal. Hay seguramente una medida de protección decretada por la fiscalía ya hacia esta familia teniendo en cuenta que probablemente todas estas amenazas que habían sufrido en este último tiempo y que lo decía la prima de esta pequeña víctima no fueron denunciadas, por lo tanto no existía conocimiento de lo que estaba ocurriendo ahí por parte del Ministerio Público. Pero ahora ya han denunciado este hecho que es gravísimo, que es prácticamente un doble homicidio. Uno consumado lamentablemente en el caso de este menor y uno frustrado en el caso de su abuelo de 52 años va a tener que haber protección especial para esta familia que permanentemente ha estado siendo atacada por este sujeto. Así que lo más probable es que eso va a continuar durante este día. Lo importante es que la policía pueda clarificar cuál es el paradero del autor de estos disparos que estaría sindicado por la familia como el sujeto que ya los había amenazado permanentemente y que realizó estos disparos. Ese vehículo es precisamente el primer objetivo que ataca a este sujeto cuando pasa por primera vez por este pasaje y realiza al menos 15 disparos en contra de este auto. Ahí estaba el padre de este menor, de Anthony, quien logra sobrevivir a este ataque y que va a refugiarse a su casa cuando retrocede el auto y vuelve a aparecer por segunda vez y lamentablemente realiza una serie de disparos más un sujeto desde su interior provocando la muerte o la herida mortal de este menor que fallecería posteriormente en esta posta que está ahí en Santa Rosa de Echena y las heridas muy graves que le ocasionan también a su abuelo de 52 años que está en este lugar. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros a raíz de estos peritajes que se realizaron de los múltiples disparos que tenía este vehículo que fue atacado por este sujeto. El proyectil balístico, el cual fue encontrado en el sitio del suceso y cumpliendo con la medida de bioseguridad, procedemos a levantarlo y a parte lo vamos a juntar al parte policial que ya fue informado a la fiscalía pero se va a hacer una adición al parte policial con este proyectil balístico que sirva obviamente como evidencia para poder esclarecer los hechos. ¿Siguen apareciendo proyectiles balísticos? Lo probable es que este estado o el estado de este proyectil haya sido debido al impacto en alguna superficie de cemento o algo. Percatamos de que en el sitio del suceso se encontraban este tipo de proyectiles motivo por lo cual obviamente ante la evidencia efectiva acá en el lugar procedimos a levantarlo no más pero con respecto al resto del sitio del suceso ya se pronunció personal de la policía de investigación. Sí, mientras te escuchaba, Max, también pensaba en el temor que deben tener los vecinos sabiendo que esta persona, el presunto responsable, está libre en estos momentos, armado el temor de que vuelva a aparecer por esa zona. Te quería preguntar también por la situación del estado de salud si es que ha habido alguna actualización respecto a cómo está el abuelo luego de recibir estos disparos. Tuvimos ahí un problema con nuestra mochila que es donde tomamos contacto con Max nuestra fibra así que vamos a volver a recuperarla y seguimos contactándonos con él pero lo cierto es que Max nos informaba al principio que no solamente este incidente termina con la triste y lamentable muerte de un niño de 5 años en medio de esta balacera sino que además el abuelo del niño que sufre o le llega un disparo en la cabeza y también un vecino que también resulta herido. O sea, son tres personas las que se ven involucradas en este incidente que por supuesto lo más grave es la muerte de un menor de 5 años que hoy día tiene a todo el mundo, por supuesto, consternado dando declaraciones desde el presidente hacia abajo, Max y te queríamos preguntar por el estado de salud particularmente el parte médico que se ha entregado del abuelo que tú nos decías, de un poco más de 50 años que recibió un balazo en la cabeza. Sí, el estado sigue siendo crítico es una persona que se debate entre la vida y la muerte producto de este hecho él fue rápidamente trasladado hasta Santiago para poder salvarle la vida de hecho lo lograron realizando maniobras de reanimación pero desde la Mutual tienen más antecedentes con respecto a eso pasemos a escuchar esas declaraciones. He traído por el SAMU a nuestra urgencia paciente de 52 años en estado de extrema gravedad con dos impactos de bala uno en la región facial con salida de la región occipital y otro impacto de bala en el muslo izquierdo ingresó ayer, como repito, cerca de las 22 horas actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos se mantiene en extrema gravedad está siendo manejado por los especialistas del hospital clínico de la Mutual de Seguridad están tomando las imágenes y viendo actualmente qué situación tiene para el futuro ya que está en una situación de extrema gravedad. Bueno, hay que ver si es que evoluciona en las próximas horas es un tema que por supuesto todavía concita la atención de autoridades el mundo político entero Max, hoy día a primera hora el subsecretario González está en la BH, en la brigada de homicidios el presidente Boric dice estar desgarrado por un vil homicidio de este menor el mundo político entero se ha manifestado respecto a esto porque claro, cuando se habla de un niño de 5 años que se ve además involucrado en una balacera de este tipo por más allá que haya sido o no un ajuste de cuentas lo cierto es que claro, se encienden las alarmas porque estamos viendo ya que civiles independientemente de su edad del lugar donde vivían, etc. se pueden ver sometidos a este tipo de desgracia Claro, desde ayer las autoridades desde la ministra del interior Carolina Toa hacia abajo comentaron vía Twitter que este era un delito que no puede quedar impune por lo mismo organizaron una reunión que se llevó a cabo hoy en la brigada de homicidios metropolitana se reunieron con el subdirector de la policía de investigaciones y con los jefes de las unidades que concentran las investigaciones por delitos seguramente más violentos que es el jefe de la brigada de homicidios y el jefe de la VIPE que investigan secuestros para ver cómo se puede dar con el paradero de este sujeto es un crimen que sin duda conmueve a toda una sociedad porque es un menor inocente más allá de la vinculación que pueda tener con una persona a quien estaba buscando este delincuente lo cierto es que nadie puede quedar sin conmoverse por esta situación dijo el subsecretario del interior Manuel Monsalve que van a perseguir a este sujeto hasta detenerlo y una vez que sea detenido caerá sobre él todo el peso de la ley escuchemos lo primero que quiero decir que el asesinato de un menor de 5 años es un hecho profundamente doloroso seguramente las personas que nos ven y nos escuchan igual como quienes estamos aquí nos conmociona nuestra presencia con los equipos que están llevando adelante la investigación junto con decir que este es un hecho gravísimo es para garantizarle al país que no va a haber impunidad que los autores de este asesinato van a ser encontrados y que vamos a garantizar que además reciban las penas más altas que permite la ley quiero garantizar al país que esa investigación está avanzando para garantizar que las personas van a ser detenidas los autores de este hecho van a ser detenidos y que por tanto no va a haber impunidad creo que es muy importante en materia de hechos de esta gravedad restringir la información pública estamos aportando los antecedentes necesarios para tener una persecución penal efectiva y en relación a ello el Ministerio Público determinará si solicitan medidas intrusivas o órdenes de detención para poder esclarecer el delito lo antes posible bueno en esta actividad también se le preguntó al subsecretario con respecto a la prevención porque un tema es destinar recursos a la investigación de hechos que ya están consumados como estos homicidios lamentables y gravísimos que han ocurrido en el último tiempo y en donde se han creado equipos especializados se han destinado según el propio subsecretario cerca de 24 mil millones de pesos para el plan calle sin violencia pero el mismo se refirió a un tema que es muy importante y al cual ellos han puesto todas sus fichas que es lograr una modernización en carabineros a través de una ley que permita que los funcionarios administrativos dejen de cumplir esas funciones y puedan salir a la calle a realizar labores preventivas precisamente para tener más contingente en la calle y realizar más fiscalización lo decía al comienzo Humberto hay comunas que ya han adoptado este estado de emergencia en el cual han sacado sus equipos a la calle a realizar por ejemplo controles preventivos como es la Reina y la Florida vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Manuel Monsalve con respecto a esta situación de carabineros y también dijo profesionalizar a la PDI haciendo que ingresen personas ya con un título de profesional para cortar un poco la carrera policial las instituciones permanentes son las policías entonces perdón subsecretario disculpe son las policías y en ese sentido la invitación es no perder el foco si queremos más carabineros en las calles para que haya patrullaje yo invito a todos los sectores políticos a que lleguemos a un acuerdo para sacar de carabineros todas las labores administrativas todas eso permitiría que carabineros estuvieran en la calle y no cumpliendo funciones administrativas eso requiere un acuerdo para financiarlo yo invito a todos los sectores políticos a profesionalizar la policía de investigaciones para tener una institución aún más profesional para perseguir los delitos esos son los acuerdos que requiere el país profesionalicemos la PDI saquemos las funciones administrativas de carabineros y a quienes estén de acuerdo con esto que es una política necesaria en Chile les invito a ponernos de acuerdo en el mecanismo de financiarlo bueno lo mencionaba ahí el propio subsecretario donde hablaba de todos los actores políticos para tratar de abordar este tema las reacciones han sido transversales por el impacto que ha provocado esta muerte el presidente Gabriel Boric que se encuentra en una gira en la región de los ríos también se refirió a esta situación pasemos a escuchar que es lo que acaba de decir el presidente porque el campo no es solo pasado y tradición que lo es por cierto fundante de la historia también el campo futuro el presidente está ahora en una gira en el sur y está entregando declaraciones y vamos a tener en un ratito más que es lo que ha mencionado en la mañana al parecer que es lo que estábamos hablando el presidente ya habló sobre el tema y dijo que se encontraba conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde de un menor de 5 años pasemos a escuchar esas declaraciones comienzo este discurso conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde de un menor de 5 años que es algo que no podemos naturalizar vamos a garantizar le garantizo más bien le garantizo al país que no va a haber impunidad que los autores de estos crímenes van a ser encontrados y que van a tener las penas más altas que permita el sistema y para eso solicitamos el trabajo dedicado que sabemos que lo están haciendo tanto de la fiscalía como del poder judicial para eso también hay que estamos desarrollando iniciativas como la que vamos a firmar un ratito más con el presidente una ley que aprobamos en el parlamento para que las personas que tienen muchas detenciones acumuladas o que cometieron delitos portando armas o que son parte de grupos criminales queden detenidos con prisión preventiva cuando pasan por la audiencia de control de detención del juez porque esas personas peligrosas no queremos que sigan asustando y cometiendo delitos en las calles de nuestro país para ellos también para niños como el que falleció ayer víctima de un homicidio es que hemos desarrollado el plan Calle Sin Violencia bueno un hecho brutal lo que ocurre con este pequeño menor de 5 años Anthony de quien toda su familia exige justicia que se agilicen los procesos investigativos para poder dar con el autor de estos disparos que no lo hizo una vez eso es lo curioso lo hizo dos veces pasó primero por el pasaje disparando en múltiples ocasiones en contra del padre de ese menor el padre se salva de este ataque ingresa al domicilio y cuando viene saliendo la familia desde el domicilio a ver lo que pasaba el sujeto se devuelve y realiza una ráfaga más de disparos que lamentablemente termina con la muerte de este niño la lesión grave de su abuelo de 52 años que está en la mutual con un pronóstico reservado y de este vecino a quien le llega un disparo en su tobillo izquierdo es un hecho gravísimo por las circunstancias donde ocurre porque muere un menor porque hay dos personas baleadas uno que está prácticamente en riesgo vital y porque aún no se ha dado con este sujeto a quien todos los vecinos y la propia familia del sector se indica como un delincuente muy conocido y que permanentemente se pasea con armas por ahí uno se pregunta por qué este sujeto no estaba detenido antes probablemente porque nadie se había atrevido a anunciar lo que es otro de los problemas estas personas generalmente amenazan amedrentan a sus víctimas para no ser denunciados y de esta forma seguir actuando de forma impune en las calles pero tienes razón llama la atención ahí el descaro con que ha actuado tanto en el pasado como también en el momento en que realiza los disparos en que no pasa solo una vez sino dos veces para poder concretar este ataque vamos a estar atentos a la investigación muchas gracias Max por este reporte buenas tardes